Música ¿Tú quieres ser luchador? No ¿Tú quieres ser luchador? Tampoco ¿Tú quieres ser luchador? Tampoco ¿Tú quieres ser luchador? Bueno, pues tampoco Entonces se consta de que Háganse para allá chicos Háganse una vallita hacia allá Y les voy a ir a decir ellos Lo que van a hacer ustedes La toma de referee La toma de referee Consta De que es el inicio De una lucha Toda lucha, toda lucha Cuando es técnica Es en toma de referee La toma de referee es Pazte para acá chaparrito Mirándome de enfrente Pon tu pie derecho enfrente ¿Sí? Ahora pon una mano así Tú con esta mano Vas a agarrar mi cuello Así La parte de atrás Más bien la nuca ¿Sí? La nuca Así Fuerte Fuerte Sí Con ganas Como si ¡Ay! Pégate No tan fuerte Este sí comió frijoles Y yo voy a poner Mi mano En tu brazo Y al igual Tú lo vas a hacer Sí Y esa es la toma de referee ¿Ya vieron? Miren Pero tiene que ser fuerte Así Eso No te ve Eso Pero si yo quiero que él se caiga No más hago esto Pongo el pie así Le quito así Y él se va de espalda Y se cae Y se puede pegar hasta la nuca Esa es la toma de referee Es el inicio De la lucha Cuando sales Todo de tu esquina Y yo de la mía Haz de cuenta Entonces sales Así Entonces ya te tomas En toma de referee Da un paso un poquito El otro Porque Sí Ya lo dio Entonces lo tomamos Pero fuerte Así Pon tu mano Así como yo ¿Sí? Y ahí porcequeamos Ahí porcequeamos Así quiero Yo lo llevo En las cuerdas ¿Sí? Ya cuando tocan cuerdas Ya está Ya no vale la lucha Lo dejamos Vale Entonces de aquí Puede surgir Un candado Es este Es este Al pie Siempre Siempre Todo movilse así Sí Yo de aquí Le levanto la mano Y le agarro aquí Y vean En la mano Y si él se quiere Zaparte Trata de zaparte Aprieto Los pómagos ¿Me vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Tírate hacia acá Una ¿Me vieron? ¿Me vieron? ¿Qué? ¿Me vieron? ¿Qué? ¿Qué? Aquí ya me hace una Verdad Aquí ya me hace una ¿Vieron? Pero ya aquí ¿Qué? ¿Qué? Ya le disse Que lo tiene aquí Se muestran bien Oaxaqueños, tamales calientitos. Pira su rico, tamales oaxaqueños. ¿Por qué le puedo hacer un candado al cuello? Así. Cayeron su rico, si deliciosos, tamales oaxaqueños. Acerquense y pira su rico, los tamales oaxaqueños. Hazme lo que quieras. Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Pira su rico, tamales oaxaqueños. Cuerdas. Ya lo sueltas. Ahora métete aquí y agarras como ya te agarre. Échame la mano para arriba. Echame la mano. Tírate hacia acá. Métete las manos hacia abajo. Tú pones loquito. Métete las manos hacia aquí. ¿Vean cómo me está apretando? Yo me quiero zafar. No se puede. No se puede. Entonces aquí ya lo agarro. Le agarro la muñeca. Aquí ya lo domino. ¿Ya vieron? Y de aquí. A ver, záfate. Agárrenme, oye. ¿Ya vieron? Y de aquí él puede brincar. ¿Aquí él puede brincar? Y de aquí ya me lleva hacia allá. Es fácil la lucha libre, ¿verdad? Pero hay que practicar una, dos, tres, hasta mil veces. Hasta que salga el movimiento. Tarde como siempre, de veras. Siempre llegan tarde. Siempre llegan tarde, como siempre. Me imagino que se han de haber quedado para estos. Yo sí, me hicieron un paro de esas pesadillas. ¿Qué pasó, pareja? ¡Scoons! Tarde como siempre. Me imagino que se quedaron en el puesto de baxadillas de ahí en la esquina. Muy buenas, te la recomiendo. A ver cuándo vamos a comer allá. Va que va. Bueno, me parece que ya llegaron. Más que nada, los cité aquí. ¿Por qué? Porque tenemos un encuentro muy fuerte el día 29 de marzo. En el videógrafo de Buenos Aires. Como ustedes saben, el señor Tapado Jr., un luchador internacional. Ecos, pues tiene la destreza y tiene la agilidad para hoy podernos derrotar. Y de espantapájaros, ¿qué te puedo decir de eso? Pero ya saben, nosotros somos los hicarios del ring. Pues con quien se nos ponen enfrente. Indestructibles, porros. ¿Qué? Los Nessa Boys, Nessa Gears, no sé cómo se llaman. Los, ¿qué? Los Criminal Boys. Con quien se nos ponga. Por los somos los mejores en este momento. Los mejores rudos. Y por ellos somos los hicarios del ring. Pero ahorita, allá atrás, vi a su gente del N. Tapado Jr., gente del Espantapájaros. Vamos por ellos. Y ahora sí, nos las pagan porque nos las pagan. ¿Les parece, chavos? Hecho. Vamos. Vamos. Venga. Pobres. En medio. En medio. En medio. En medio. En medio. En medio. En abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Salí? Bueno, ahora. Uno. Dos. Uno. Dos. Lo más arriba que puedas. Uno. Dos. En las manos. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. ¿Dónde está el otro? ¿Una patada? Uno. Dos. Dos. No, el otro. No. No. Sí, déjame. Dale. Vale. Me mucho pasaje. Se hay mariposas. Cuánto? Mariposas. Uno. Dos. Uno. 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 Dos. 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 Uno. Dos. Dos. 1,2,1,2 Ahora vamos a correr aquí en círculo 1,2,1,2 1,2,1,2 ¡Arranlo, arranlo! ¡Arranlo! 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 ¡Ay! ¡Me chocados! Aquí estás ¡Ay! ¡Corre! ¡Arranlo! 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 ¡Cállate! Toma, chale ¡Quédate! ¡Cállate! 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 ¡Ahora sí! ¡Able cabrón! ¡Dinos! ¡Dinos dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está Equus? ¿Qué están haciendo? ¡Estamos entrenando! ¡Estoy instruyendo a los niños! Estamos entrenando a los niños, que venimos con todo, que nosotros somos los sicarios del ridin, vamos a destrozarlos, porque nosotros somos los mejores. Está bien, pero eso lo van en el reba del ridin. No te metas con nosotros, no digas nada. Allá está el hijo del espantapájaro, pregunte por él. Allá está, vamos por él, vamos por él. Ahora sí, tú eres el hijo del espantapájaro. No, 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 el espantapájaro no. A ver, dime, ¿dónde está el gallo tapado? Responde, ¿dónde está el gallo tapado? Me lo comí, me lo sé. ¿Cómo que te lo comiste? No, pero ese no, ese es el rostizado. No, no, ese no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé. Dinos. No sé. Ahora sí, nos van a decir a dónde están. O si no, aquí los dejamos a que los haga pedazos en tren. Ahora sí, dime, ¿dónde está el gallo? Me lo comí. ¿Se lo comí el gallo? ¿Cuál gallo? ¿Cuál gallo? Dinos, dinos, don de oriente. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están preparando? No sabemos dónde están. ¡Habla! ¡Ay, ay, cabrón! ¡Ay, están escondidos! ¡Habla! ¡Habla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Él es mudo! Ok, mira, diles, de nuestra parte, que el día 29 de marzo, en punto de las cuotas de la tarde, en el vidriórabu del Rosario, va a ser la batalla final. Va a ser un super cartel. La lucha super estrella. Lucha super estrella. Lucha super estrella. Bracitos contra los piratitas. Lucha semifinal. Los sicarios del ring, contra Ecus, el gallo tapado junior, y el espantapájaros. Además, un encuentro de damas, y dos luchas más. Precios, 50 adultos, niños 25, y por primera vez, niños 2 por 1. El día 29 de marzo, en punto de las 4 de la tarde, los sicarios del ring, para enfrentar a la gallina, a las pantasuegras, y a esa lagartija que anda por ahí. Ecus, cuídense, porque los sicarios del ring, venimos a acabar con todos. ¡Venga!